Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana La verdejara, pesca del río, son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Junto al mariachi, en los pañales y en parerías Yo no encontriste melancolía Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana La verdejara, pesca del río, son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada 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 Olorosos garritos Hace más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi En los parianes y alparerías llenan con triste melancolía Ya, 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 Guadalajara Rosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas algo en el pozo, en tu mujer es lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Ay, 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 ay Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pachar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor A mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos Y allá en la cañada Mujeres muy lindas Re chulas de cara Así son las hembras de Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso Querer a la mala Por una morena Echar mucha bala Y bajo la luna Cantar en chapala ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Abrir todo el pecho Pachar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Palabra de honor ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡Qué lindo es Jalisco!